que tal amigos bienvenidos gracias por visitar nuestro canal esperemos nos sigan apoyando como hasta ahora y se sigan suscribiendo a este su canal en esta ocasión nos encontramos en tula tamaulipas pueblo mágico y desde aquí los invitamos a ver nuestro próximo vídeo acompáñenos para poder llegar a tula iniciamos el viaje en ciudad victoria la capital de tamaulipas desde donde tomamos la carretera para cruzar la imponente sierra madre oriental y que son alrededor de dos horas y media manejando con mucha precaución ya que existen curvas muy pronunciadas ciudad de tula es una ciudad en el estado de tamaulipas méxico y fue fundada el 22 de julio de 1617 por el fraile franciscano juan bautista de molineido por lo cual es considerada la ciudad más antigua del estado de tamaulipas en 1747 se incorporó al gobierno del nuevo santander y le fue otorgada la categoría de ciudad en 1835 durante un breve período de diciembre de 1846 a febrero de 1847 fue sede de la capital del estado la ciudad con casi 11 mil habitantes en el año de 2011 se nombró como parte de los pueblos mágicos en reconocimiento a su valor cultural y turístico la cuera vestimenta típica de tamaulipas es originaria de tula la arquitectura del período del porfiriato y en tula nació el primer gobernador de tamaulipas quien fue espiridión lara y doña carmen romero rubio quien fuera la segunda esposa del general porfirio díaz muy bien amigos ahora nos encontramos con el señor javier vázquez caso mejor conocido como el chavito el señor javier nos va a platicar cómo fue que inició tiene un puesto aquí de bolear nos va a platicar el señor javier cómo es que inició con este oficio bueno es que yo llegué a tula hace 24 años este yo llegué vendiendo limones aires por las casas y entonces este en la tarde me sentaba aquí en las bancas de aquí de acá de arriba de donde está la palacería michoacana acá están frente acá y entonces llegaba uno y me preguntaba oye no has visto un bolero por aquí allá lo vi que van al lado de la presencia que vaya a buscarlo de repente no encuentras y llegaba y no no lo encontré y ya otro día de nuevo pasaba lo mismo y no pues que no lo encontré y otro día lo mismo y no pues que no lo encontré y entonces yo le dije a mi compañero le dije oye tú no sabes lo que hace falta aquí en tu lado y entonces dijo dijo no fíjate que no sé que hace falta y le dije no pues a que hace falta que embole zapatos y dijo oye pero que pone hay bastantes le dije yo si hay pero hasta la una a la tarde y a que hace falta que embole día y noche para aprovechar este movimiento de gente que hay entonces yo fui yo fui me fui para el campo porque desde allá soy y les dije le dije a mi familia oye yo me voy a meter a bolear allá porque allá hace falta quien boleé como ven pero no les da vergüenza que yo boleé y dijeron no porque si quieres métete a bolear y entonces así fue como yo empecé y luego ya que voy que le pregunto a uno de toda la gente que hay aquí en Tula que se me ocurre preguntarle a uno de todos oye oye como como este oye que negocio la pegará aquí en Tula que se trabaje ya y noche para aprovechar este movimiento o gente que hay se quedó un rato pensando y yo digo oye pues este es que voy a poner zapatos y aquí la gente verá se bolea y para cabala que si yo tengo una silla de bolear pero esa silla era diferente era muy diferente entonces dijo ahorita vamos por ella la lavamos y la pintamos y te pones mañana entonces así empecé Iglesia de San Antonio de Padua Tula Tamaulipas El templo de San Antonio de Padua está situado en Ciudad Tula Tamaulipas, México se ubica en el centro histórico de Tula frente a la plaza principal consta de una nave rematada por una cúpula, un campanario y una fachada de piedra con dos contrafuertes rectangulares es uno de los monumentos históricos de Tamaulipas El templo tiene su antecedente en la construcción de Jacal que mandó construir Fray Juan Bautista de Molineido en 1617 y que fue dedicada a San Antonio La iglesia actual se considera la segunda iglesia más antigua del estado fue edificada en el siglo XVIII y reconstruida aproximadamente en 1885 con varias remodelaciones posteriores En la torre de la iglesia destaca un reloj inglés en mayo de 1889 se creó un comité que recaudó los fondos requeridos para adquirir el reloj Para concretar la compra del reloj se recibió el apoyo de Carmen Romero Rubio, esposa del presidente Porfirio Díaz El reloj fue inaugurado el 16 de septiembre de 1889 Y lo que no podemos dejar de hacer al visitar Tula es probar sus riquísimas nieves exóticas en Cactus Nieves, local que se encuentra justo frente a la plaza principal Tienen en sabores de biznaga, cuija, dátil, nopal, mezquite, maguey, tuna, piñón, pitaya, entre otros muchos sabores Y en verdad se las recomiendo, están riquísimas Muy bien mis amigos, desde la entrada a este bonito lugar del estado de Tamaulipas Como es Tula, Pueblo Mágico Vamos a despedir el video en esta ocasión No sin antes agradecerles a todos ustedes por el gran apoyo que nos han brindado Gracias a todos los amigos de Facebook Antonio González, hasta la próxima